Música Gracias por continuar con tu programa Agarra la Seña Mi nombre es Francisco y esta es mi seña Ahora haremos una descripción de ensalada de frutas Primera forma Necesitamos una papaya, naranjas, bananos, piña Primero lavamos bien todas las frutas Pelamos la papaya y la hacemos en rebanadas Y después en cuadritos bien pequeños Después tomamos la piña y hacemos lo mismo La lavamos, la pelamos, hacemos las rodajas y los cuadritos pequeños Luego exprimimos las naranjas Y lo último son los bananos Los pelamos y hacemos rodajitas Los mezclamos todas las frutas Y después le agregamos hielo bien granizado Hacemos la mezcla y ya tenemos nuestra primera ensalada de frutas Segunda forma Necesitamos melón, sandía, pitaya, naranjas, azúcar Primero igualmente lavamos todas las frutas Las pelamos, retiramos las semillas Y el melón lo hacemos en cuadritos Igual con la sandía Lo hacemos en cuadritos Con la pitaya Hacemos la mezcla Agregamos el jugo de naranja Y el azúcar Y el hielo granizado Mezclamos todas las frutas Y tenemos nuestra segunda ensalada de frutas Muy bien Hoy aprendimos más señas nuevas Y hemos hecho la práctica Ahora tú puedes practicar más en tu casa Y espera a tu próximo programa de agarra la seña El tema será Las verduras No te lo pierdas Va a estar bueno Aquí por Canal C Y nicaragüense Por gracia de Dios Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina